7 con 44 minutos de la noche continuamos en vivo para todos ustedes a noticias al globo visión espectáculos actualizándonos qué pasó este miércoles ronald si así como nos gusta la música nos encanta el séptimo arte y próximamente venezuela disfrutará de una nueva propuesta despedida de solteras ismelis velásquez conversó con el productor cineasta de esta pieza así que vamos a descubrir de inmediato qué fue lo que le di ayer el cineasta venezolano alex mir tordeli estrenará su primer ópera prima el próximo 20 de abril en cines venezolanos y se titula despedida de solteras por eso hoy nos acompaña acá en noticias globo visión espectáculos para contarnos todos los detalles de este nuevo film de suspenso bienvenido a las pantallas de globo visión muchísimas gracias por la invitación y gracias por recibir mi nombre alex mir tordeli cómo estás muy bien y pues feliz y contenta y sobre todo ansiosa de conocer cómo fue parte de la producción y cómo fue como cómo decides incursionar en la parte de suspenso que es un tema muy poco abordado en el cine nacional bueno como tú mismas bien lo dices muy poco abordado la película está genial súper genial la filmamos en apenas nueve días cinco personas mira está increíble el 20 de abril para que todo el mundo vaya al estreno oficial de la película en todas las salas de cine a nivel nacional nueve días haciendo pues récord logrando un récord en lo que es la producción nacional así que quiero que nos cuentes cuál es la clave para que toda esta filmación salga y que el resultado sea tan eficaz mira yo creo que como venezolanos creer en lo que estamos haciendo porque verdad que nosotros como creadores como cineastas el esfuerzo que le ponemos a cada proyecto es increíble y tenemos que apoyar el cine venezolano y el talento nacional está bien que vayamos a ver mario bros que vayamos a ver john wick pero que también le aportemos un poquito a nuestro cine que creamos en nuestro cine en estos proyectos algo que me llama poderosamente la atención es que no existe un guión predeterminado para la narrativa de la película como tomas esa iniciativa que además es un poco arriesgada no mira es que si me hubiese puesto a crear un guión la construcción de un guión tarda mucho tiempo revisiones y que tú que es totalmente satisfecho con el guión o me tomó ese tiempo o me lanzaba la aventura de hacer una película dije ya no puedo tomarme más tiempo vamos a lanzar una aventura como que unos amigos actores maravillosos que me acompañan en esta aventura y hice una película sin guión gracias alex mir por estos breves minutos y que nos cuentas pues y nos dejas también atentos para disfrutar el próximo 20 de abril de despedida de solteras gracias a ustedes por su fiel sintonía y recuerden pues estar atentos y apoyar sobre todo el talento venezolano y para los amantes de las letras continúan abriéndose espacios culturales en nuestra ciudad capital en esta oportunidad vamos a conocer todos los detalles de un taller de escritura hola amigos de noticias de la televisión espectáculos mi nombre es famela rán soy escritora y artista visual y quisiera invitar a toda su audiencia a participar en el taller el objeto y la memoria donde estaremos indagando en la escritura a través de distintos impulsos como son el psicoanálisis el arte el sonido el diario la geometría tendremos de artistas invitados a Efraín Nugueto y leonardo armado mi nombre es orián ramírez espinoza soy músico y escritor junto con pamela rán estaré dando el taller el objeto y la memoria un taller de escritura experimental de una duración de cinco sesiones que arranca este jueves 20 de abril en los espacios de la fundación la poética para información acerca de las inscripciones escribir a cursos poética arroba gmail.com o seguirnos en nuestras redes de instagram arroba objetivo memoria los esperamos y ustedes se imaginan que existiesen nubes de caramelo la que sí lo sabe muy bien es gaby sierra porque estuvo acompañada de gabo garden y ese es el título de su nueva producción musical allí estamos allí vamos a pedirla porque eso es un niño que está creciendo muchísimo porque gaby sierra tuvo la oportunidad y me conversó de verdad que eso es un niño que tiene una trayectoria gigantesca a pesar de su corta edad así que ya ustedes van a descubrir qué fue lo que le dijo a gaby veamos aló gabo garden bienvenido a noticias globo visión espectáculos hoy presentándonos tu proyecto musical titulado nubes de caramelos cómo estás bienvenido a noticias globo visión espectáculos no bueno contento de estar nuevamente por aquí y bueno con este tema que ha salido hace un mes que es nueve de caramelo que nos puedes comentar de este tema que también viene acompañado de un material audiovisual bueno no este tema a mí ha sido uno lo que más me ha gustado hasta los momentos una bachata se trata la canción se trata que yo estoy enamorado de una niña algo que me está pasando en la vida real la niña es un poco menor que yo la cual los padres no lajan salir conmigo porque yo soy mayor entonces yo pongo a hacer una letra con sabi empezamos a escribir la letra buscamos la pista y hicimos esta bachata que salió super genial cuéntame del material audiovisual antes de que me cuentes más me amplíes más información sobre esta salsa cuéntanos del material audiovisual donde fue grabado cuál fue la idea de este de este visual ok bueno este tema fue grabado con mi pana don juan producciones una persona que me apoya demasiado en este medio desde que empecé grabamos siempre con él todos los vídeos lo tratamos de grabar con él con pantalla verde y nada hicimos la canción nos gustó íbamos a hacer la canción en la colonia Tobar pero bueno en esta lo hicimos ahí mientras tanto porque igual se pueden seguir haciendo otro vídeo de la canción más original bueno te pueden disfrutar a través de tus redes sociales pero quiero que me cuentes más detalles sobre esa salsa que está a punto de salir y ya está calentándose en el horno bueno esa salsa se hizo en mi casa fueron unos productores a mi casa la cual ya habíamos escrito dos temas y yo dije mira necesito hacer una salsa porque a mí me gusta demasiado la salsa o sea es una cosa increíble entonces pusimos la pista y empezamos a escribir ya la tengo grabada y espero pronto de pana sacársela y también se viene un nuevo tema que es un reggaetón pero un reggaetón viejo que nos gustó es tipo Teo Calderón y esas cosas porque siento que también a que lo viejo ponerlo ahorita pero con cosas nuevas al final todo este proyecto quieres presentarlo tipo en un EP o quieres presentar sencillo o trans sencillo como va a ser todo este proyecto al final como lo vas a presentar bueno estamos pensando un EP de cuatro canciones la salsa, el reggaetón, tenemos otro que es un reggaetón más suave que se trata ya más para los niños de escuela y esas cosas pero que pasa todo un EP tiene que tener coherencia y las canciones tienen que seguir una detrás de la otra que sea una historia entonces la salsa no pega mucho con eso con la historia entonces queremos hacer otro EP sacar más canciones para que todo tenga coherencia a través de las pantallas de Globovisión invita a todo tu público a que reproduzcan estos temas a que te sigan a través de las redes sociales y a seguir apoyando el talento nacional bueno síganme en todas las redes sociales como arroba Gabo Garden y vayan a escuchar Nube de Caramelo y todos mis temas y nos vamos que dice por nube de caramelos y cuando no tengo tu beso no duermo mirando el techo pensando que he hecho si nuestro amor es perfecto nadie te... entonces estaremos conversando con unos DJs para contarnos todos los detalles de Experience Caribe Arba Espectaculos y en Bajo GB ¡Ya venimos!